Y ahora vamos a cantar una canción muy dulce, El Primer Amor. El primer amor no tiene edad Te puede llegar si no avisa Y te sentirás como el despertar de un sueño El primer amor te sonreirá En un cuento azul te sentirás Tu mano tomará, los pies te temblarán de miedo No hay nada que tenés muy normal Si Dios nos hizo diferentes El amor vendrá sin avisar Y poco a poco entenderás No hay nada que tenés natural Pero tienes que ser prudente Y no tienes edad Y para amar El tiempo te sabrá enseñar Con tu primer amor El primer amor no tiene edad Te puede llegar sin avisar Y te sentirás como el despertar de un sueño El primer amor te sonreirá En un cuento azul te sentirás Tu mano tomará, los pies te temblarán Y te sentirás como el despertar de un sueño Tú no tienes su edad ni para hablar, el tiempo te sabe enseñar con tu primer amor.